Pero no de otras cosas, allá en Acayucan, Veracruz, continúan realizándose los juicios orales. Acayucan, Veracruz, continúa realizando juicios orales desde octubre del pasado año 2010. Asimismo, el juez del juzgado mixto y coordinador de la sala de juicios orales, informó los detalles sobre este rumbo. Pues en Acayucan se aperturó la sala en octubre que tomó posición de este juzgado. Tiene aproximadamente ocho meses. Sí, que se rige por los diversos principios, como comentaba, que están previstos en el artículo 282 del Código Procesal Penal. Tarda, le decía, a partir de que es aceptado. Se apertura el juicio al resolver la decisión jurídica, ¿no? Al dictar esta formal posición o la decisión al proceso. Se notifica al gobernado y tiene tres días para manifestar si lo acepta o se opone a él. Una vez que transcurren los tres días y es aceptado, se emiten los acuerdos correspondientes y se señala término a las partes para que ofrezcan sus pruebas. Después de ello, que se ofrecen sus pruebas, se preparan en consecuencia y se fija la fecha de audiencia que no debe ser mayor a 40 días a partir de que fue aceptado el juicio oral. En las instalaciones donde se realizan estos litigios, el juez mixto informó a este medio acerca de cómo se realizan, quiénes integran un juicio y qué delitos son los que preceden a juicio oral conforme a derecho. El artículo quinto del reglamento de juicio oral precisamente prevé que una audiencia de juicio oral tiene validez siempre y cuando esté presente el defensor, la fiscalía, agraviado, procesado, indiciado o justiciable, como llamo, y obviamente que esté presente el juez. Y en consecuencia, las pruebas ofrecidas, volvemos de testimoniales y periciales, entre otras. Para TVS Noticias, tvsureste.com